Nos llegamos a Rosario Sport, donde el Club Santa María de Fisherton hará la parte de local. Hoy van a presentar las nuevas jazacas para lo que se viene. No sé si este torneo o para el año que viene, pero ya vamos a conversar con jugadores británicos. Con Julio Esquivel, yo diría quien comanda todo lo que es Santa María de Fisherton hace años. ¿Cómo estás Julio? Qué lindo entrenar camisetas, el predio donde harán de local, cuando puedan jugar. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, qué lindo, ¿no? Se van logrando cosas. Sí, sí, no, de a poco, si bien nunca paramos, digamos, se seguía trabajando a pesar de todo este parate. Bueno, hicimos las camisetas del fútbol femenino, camisetas para primeras. ¿Trabajás con tu hijo también? Sí, sí, estamos todos, sí, porque acá digamos es un equipo de trabajo, porque yo no soy ni presidente ni nada, es un equipo de trabajo, y todo cumple la función, así que estamos todos. ¿Presentamelo? Es Andrés Quivel. Muy bien. Bien, Lisandro, como le digo a todos, es lindo estrenar camisetas, pero ustedes lo que tienen ganas es de jugar. De jugar, totalmente. ¿No? Estamos de estreno, presentamos dos camisetas, pero la idea siempre es jugar. El año que estuvieron, les faltó un poquito de experiencia, más el equipo no tenían. Experiencia y jugadores también de, sí, sí, totalmente de experiencia más que nada, porque contábamos con muchos jugadores, pero de los cuales el 50 o 60% eran jugadores que no habían tocado una cancha. Gracias a ustedes por estar siempre. Saludos a Pasiones Rosarias. No, por favor, gracias a vos. Nos vemos. Cerramos un montón de cosas institucionales y seguimos trabajando, ¿no? Seguimos en todo, digamos, lo que sea ordenar papeles, documentación y, bueno, se siguió trabajando. Así que, bueno, ahora con toda esta nueva modalidad arrancamos de nuevo. Tenemos muchas expectativas, sigue en marcha el proyecto que ahora va a ser el 2020, va a ser el 2020, el 2021. Y, bueno, de eso se trata, ¿no? Seguirá adelante. Buenas tardes, ya presentada la profesora. ¿Es tu primera experiencia? Sí, en Rosarina es la primera vez que tomo un equipo, sí. Bueno, ¿y qué te pareció? Ya tienen camisetas nuevas, no te podés quejar. Estamos estrenando camisetas, las chicas están muy motivadas, con muchas ganas de volver. ¿Al fútbol alguna vez o simplemente te interesaste viéndolo...? Juego al fútbol desde los 14 años, siempre en cancha de 7, de 9, de 11, futsal. Hice una temporada futsal en Rosario Central. No es lo mismo, pero sí, sí, tengo experiencia en el fútbol. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo ahora poder dirigir. Sí, era lo que yo más quería, lo que apuntaba y se me dio. Santa María me dio la oportunidad, así que más que feliz. Un poquito más para que puedan correr. La del otro, juego, corro. Voy al otro equipo. Bueno, ¿cómo ha progresado el fútbol femenino, no? Sí, demasiado. La verdad que sí, muy contenta. Hace muchos años que estás aquí en Santa María, como que te estás encariñando. Sí, no. La verdad que Santa María para mí es familia ya. Es mi hijo donde crecí. Y desde chica que estoy acá en realidad, me fui y volví. Pero ya es familia. Bueno, ¿y tus padres juegan al fútbol? ¿O a vos se te dio porque se te dio? No, mi hermano en realidad. Arranqué con él porque él entrenaba en un club y vi que venía una nena, así que el fútbol femenino antes no se veía bien y arranqué con él. Es que estupide, ¿no? Sí. El fútbol no se veía bien. Es feo que suena ahora. La verdad que sí. En la actualidad. Sí, sí. No, que cabeza cerrada. Bueno, te deseo suerte. Le deseo suerte a todos en Santa María. Sele por el que está haciendo. Y gracias. Muchas gracias a ustedes por este lugar y por mostrar el fútbol. ¡Aguate Santa María! Bueno, Pablo Ferroni, lo presento. Están poniendo la camiseta, pero lo lindo es jugar, ¿no? Me lastima todo lo que pasó este año. Así es. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Un aspecto muy lindo, la verdad, la equipación. Hoy la estamos presentando, pero bueno, el año se perdió. La pandemia, como a todos, el resto de los equipos nos complicó. Veníamos muy bien de entrada, la pretemporada. Estábamos listos para empezar, pero bueno, acá nos encontramos a la espera de que arranque nuevamente. ¡Vamos a Tabarillo!